¡Hola skaters de todo el mundo! Hoy un Skate & Harley especial porque me he venido aquí a un evento que organiza la tienda Furia de Cullera a ver que me quite el casco y bueno, el Skate Park lo tengo aquí al ladito veo a gente patinando, hoy hay un evento organizado por la tienda de Cullera la Skate Shop Furia os dejo aquí su Instagram para que le deis apoyo Xera, que es el dueño, se ha encargado de recolectar de varias marcas premios, va a haber algún campeonato algunos retos, bueno, vamos a ver yo creo que tiene buena pinta, el día acompaña, tampoco hace mucho calor y nos vamos ya para adentro este es un Skate & Harley donde os voy a enseñar, como ya sabéis el Skate Park, un poco módulo a módulo para que lo conozcáis, os pondré la ubicación y que cuando vengáis Cullera está, es un pueblo costero está al lado de la playa y casi pegada al Skate Park, y cuando vengáis por esta zona pues patinad en el Skate Park y luego bañito en la playa, bueno, vamos para adentro pues bueno amigo, mira, ya voy sudado ya me he motivado normalmente lo que hago no es plantar el tripode es patinar y más cuando, bueno, he visto ya locales y enseguida, pues me han sacado la vena a Skater que llevo dentro y ahora lo que voy a hacer es lo que os he dicho antes, en estos vídeos os enseño el Skate Park, para que vosotros cuando vayáis a venir pues con las ideas que les vais a ver a los locales, porque yo soy de los que piensan que si tú vas por primera vez a un Skate Park vale, lo primero es respeto a la peña de allí a los locales, y luego fijarte mucho en ellos porque ellos al ir todos los días ya tienen las líneas pilladas por donde hacen el truco vale, y eso es lo que yo normalmente hago me fijo primero en los locales, veo que truquitos hacen, y luego a eso oye, pues voy incorporando yo a mis trucos bueno, así que nada, vamos a ver, módulo a módulo vamos para allá, bueno, a ver, aquí arriba ahora os la grabo desde arriba una mini, una mini muy larguita con varias alturas en una parte tú y en la otra piedra de piscina eso está, es un detalle muy bueno esa es la piedra que os he dicho luego para salir a la otra zona tiene una ola, ahí está ese oli y ahora nos vamos a la otra zona por esta ola cuidado, cuidado, cuidado vamos para allá va este cuárter con piedra ahí arriba y detalle de los constructores de mis amigos de Coping Rams ahí dando caña ahí construyendo parques por toda España estas cosillas a mí me dan un poco de rollo no os voy a engañar pero bueno, ahí la tenéis ¿algún truco por ahí o qué? ese sí, yeah mucho y aquí una barandilla que os enseño, vale con truco incluido a ver, espera ahí estamos vale, ahí aquí una teta bueno, una teta, una bichuela más que una teta, una bichuela diría yo y ahí el cajón ese truco me ha gustado va, que haga otro están los locales ahí motivados joder mucho, mucho detalles del parque ok, que quiero que lo veáis todo bien una vista desde aquí ahí, luego veremos la estrella por el otro lado y mirad esta, eh que zonita ahí más jugona yeah bueno amigos, yo ahora me voy a meter para que veáis el bowl la zona más impresionante de este parque esto es para muy atrevidos yo hoy me he venido sin protecciones así que voy a hacer poquito y disfrutaremos de los locales o garbearemos pero tiene una altura muy heavy vamos a verlo y a ver qué trucitos hacen luego entonces de aquí os lo grabo primero mirad que paré, eh ahí chaval que arde ya aquí esta es la zona alta que os he dicho que esto tendrá 4 metros de alto supongo que es muy heavy todo con borde de piscina muy guapo el parque y de verdad está increíble mirar desde aquí zona de rampa y luego zona de street y allí minera bueno amigos estoy esperando a será que es el dueño de la tienda de aquí de furia y cuando lo vea llegar pues bueno enseguida lo conocéis vosotros ahora voy a patinar un ratillo más y ahora bueno a darle caña y a grabar a los locales que me gusta y me gusta que se engorilan mucho y 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 bueno amigos increíble día es la primera vez que hago de juez y hay más y un poquito difícil y había nivel bueno no voy a poner la clasificación final para mí son todos los campeones se lo han currado o sea sólo participar ya demuestra mucho el skate es esfuerzo y eso es lo que yo más valoro y ojalá hayan más días como estos amigos hasta el próximo vídeo adiós que aún están engorilaos ahí y 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